si vi es forma si comienza 7 21 al 7 27 del 19 como están en este hermoso domingo amigas pues vamos a comenzar con esta compra no me quedo gratis pero me quedo buen precio y por qué porque no tengo cupones casi así es de que vamos a comenzar espero y te guste y si te gusta darle like suscríbete y comparte esta página y por aquí tengo visita por allí anda una mosca que anda por si la mira discúlpenme ok bueno pues abrí mi puerta me tocaron la puerta y pues se metió la mosca ni modo y pues ya voy a comenzar estos que ves aquí están a dos por ocho en la compra de dos te dan dos dólares de ICB y aquí dice que yo ya hice mi compra ok me dieron dos dólares de ICB ya me los gasté por eso no te los voy a mostrar bueno tenemos un cupón digital de cuatro dólares en dos ok y pagas cuatro dólares te regresan dos al final te quedan por un dólar cada cajita ok estos está la especial dice aquí gasta 12 y te dan tres dólares de ICB yo quise agarrar cuatro bueno pues están a cuatro con setenta y nueve la segunda a mitad de precio ok que aquí está el recibo que te lo voy a mostrar la segunda mitad de precio cuatro setenta y nueve y segunda dos cuarenta ok entonces ahí te va ay dios santo pues mira están así como te digo ok ok yo agarré toda esta compra junta y yo hice la cuenta de las cuatro y de las tres ok ahí te va cuatro setenta y nueve dos cuarenta cuatro setenta y nueve dos cuarenta y dos por ocho bueno en todas esas y va a ser la cantidad de veintidós con treinta y ocho veintidós con treinta y ocho por los seis paquetes entonces a mí se me aplicó un cupón de un dólar que yo di que llegó en el smart source siete veintiuno otro de otro dólar para estas ok se me aplicó uno de un dólar también para este se me aplicó de tres dólares en dos para esta se me aplicó uno de cuatro dólares para estos que son los que te digo ok y en esta compra agarré dos bariguach están a ahí te va aquí está a tres noventa y nueve cada uno en la compra de uno te dan dos dólares y veinticinco centavos de ICB pues yo me agarré dos como te digo en dos es la cantidad de siete noventa y ocho usé dos cupones de setenta y cinco centavos que llegaron en el smart source de hoy siete veintiuno ok siete veintiuno ya después juntando todos los productos que ves aquí me queda pagar la cantidad de diecinueve dólares con cuatro centavos yo sabía que me iba a tocar pagar pero no me preocupa porque en la última compra que yo tuve me fue súper bien y con ganancia por eso no me preocupo pero esa te la explico al otro video bueno fueron diecinueve con cuatro ok incluyendo dos veinte de taxis como puedes ver yo recibí dos dólares por haber comprado esta recibí tres dólares por haber comprado este y recibí dos veinticinco y dos veinticinco por haber comprado dos cuatro cincuenta ok al final son cuatro siete nueve cincuenta recibí por haber comprado esta compra ok como les dije no me preocupa que yo haya gastado porque porque en otras compras me quedé con ganancia entonces me queda mi compra ya con taxis que son dos cuarenta de taxis me queda por nueve cincuenta y cuatro o un dólar y diecinueve centavos cada producto ok un dólar y diecinueve centavos por cada producto incluyendo taxis y si no le pongo los taxis pues les cuéntale dos veinte ok pero antes de taxis son dieciséis ochenta y cuatro a ver se los voy a sumar para que vean para que vean para que vean para que vean dieciséis punto ochenta y cuatro menos cuatro cincuenta menos tres menos dos me hubiera quedado los seis paquetes de esto y esto por la cantidad de siete treinta y cuatro ok serían ocho productos entre eso me hubieran quedado noventa y un centavos cada uno ok pero como ustedes saben de los taxis nadie se salva pues me quedaron por un dólar y diecinueve centavos incluyendo los dos dólares y veinte centavos ok pero yo me quise traer cuatro si no hubieran sido cuatro dólares y setenta y nueve centavos menos ok porque esta compra una segunda mitad de precio comprar una segunda mitad de precio posiblemente me hubiera ahorrado no más dos cuarenta o cuatro setenta y nueve la verdad ni sé pero ahí está así es que como ves por un dólar y diecinueve ok bueno ahorita voy a hacer mi otro video voy a hacer como dos videos más o tres quiero enseñarles mis compras por separado para que no se enreden porque a veces se enreda uno mucho cuando pone todos los productos completos pero quiero que me entiendan bien y si no me entienden pues regresen el video y vuelvanlo a ver y si no me entiendes pregúntame y si te sé decir te contesto si no quedamos igual ok bueno nos vemos me llevaré estas dos cajitas tenemos un cupón de cuatro dólares en dos están a dos por ocho y cuando compras dos te dan dos dólares en ese día ok con el cupón de cuatro y con los dos dólares de reembolso te quedan en un dólar cada una ok me voy a llevar la especial de estas toallas carefree están a cuatro setenta y nueve segunda mitad de precio en la compra de doce dólares te dan tres dólares en ICB yo me voy a llevar cuatro voy a utilizar dos cupones que llegaron en el Smart Source 721 del 19 y tengo un cupón de dos dólares para estos productos en la aplicación de CBS y tengo dos dólares de descuento en dos productos ya sea tapones o toallas o liners así es de que me quedarán a mejor precio y no sé si se me aplique otro cupón de un dólar que tenga en la aplicación porque yo solamente voy a dar dos y si se aplica pues que bueno si no pues ni modo ahí luego te explicaré este especial de los body watch de esta marca están a tres noventa y nueve en especial compra uno y te dan dos veinticinco en ICB voy a usar este cupón que llegó en el Smart Source 721 del 19 y no sé si no le ha spot una la idea de la aplicación de la aplicación para que la aplicación de la aplicación de la aplicación tiene unити de nuestro que no lo ha visto y hacer el nombre estamos aplicando de todo y nosotras